Se ha disminuido en la co-participación que le corresponde por la Constitución y por la ley. Y por lo tanto nosotros nos hemos agotado en nuestra gestión de gobierno toda la vida administrativa y recurrimos a la Corte Suprema de la Constitución. De manera que el papel nuestro de confrontación cuando uno da lo que le corresponde lo hacemos en el lugar que corresponde, que es el único lugar que puede un Estado subnacional recurrir a la justicia contra el Estado subnacional y es la Corte Suprema de la Constitución. De manera que allí estamos y estamos esperando. O sea que nuestra posición nunca fue gris, siempre fue muy clara en lo que nosotros planteábamos como demanda. ¿Por qué? Porque fundamentalmente asumíamos nuestra responsabilidad de administrador de la Constitución. No es dinero de una persona o de un municipio, sino que es dinero de todos los antarricinos y de un municipio que no está subnacional. De manera que ese es un planteo que lo tenemos absolutamente claro. Todo lo que depende de la ley hay que cerrar que lo resuelva el Poder Legislativo. Porque hay una gran confusión en el país. Por eso nosotros planteamos el tema de la institucionalidad. Es necesario ver que la República se sustenta sobre los tres pilares fundamentales de los poderes. Y por lo tanto, cuando un Poder Ejecutivo se encoge de hombro ante una recomendación del Poder o de una decisión del Poder Judicial, evidentemente que estamos haciendo de arriba para abajo el peor de los ejemplos, que es el de la impunidad. Y por lo tanto, el que puede arriba, ¿qué va a poder hacer abajo? No se puede conmigo. Por eso obviamente que nuestra posición allí es muy clara y la ha sido siempre y la seguirá siempre. Pero con respecto a lo que es la desorganización del Poder Judicial, ¿ustedes van a impulsar ese proyecto? ¿Lo van a acompañar en el caso de mi? Hay una ley. Hay que preguntarles a los legisladores. ¿Cómo resolver así? Pero los legisladores que responden a su partido. Los legisladores que responden a mi partido van a trabajar el tema de acuerdo a la realidad que se... Nosotros creemos que hay que democratizar. Que hay muchas cosas muy importantes en la ley de medios. La hemos defendido y la hemos votado. Pero también tenemos observaciones que no han sido tratadas, que son las limitantes, que a nuestro modo de ver son inconstitucionales. ¿Y con respecto al negocio que hizo compañero en Santa Fe o en la inversión de la moneda? ¿Siene una licitación directa? No sé de qué negocio. Todo en el marco de la licitación pública. ¿Es una licitación directa? No, no es verdad. ¿Es un estado de Santa Fe? No, no es verdad. Hay una recomendación de la... Porque hay muchas mentiras que están dando vueltas, ¿no? Mientras no denuncien alguna cuenta en Suiza, fenómeno. Estos son menores. ¿No estás exentuando qué te pasa? No estás exentuando. Bueno. Pero hay muchas mentiras en todo esto. Porque cuando se instala la boleta única por ley, el propio Tribunal Electoral dice... No hay tiempo para llamar a la licitación pública. Entonces, el Tribunal Electoral, que depende de la justicia, ¿no? Del Poder Ejecutivo, decide que hay que convalidar el llamado a concurso de precios entre todos los proveedores inscritos del Estado. Proveedores que venden hace tiempo. Se saca así la lista de proveedores, se llama a concurso de precios y se establecen los precios. Se les pidió mejora de oferta. Y los dos grupos que habían calificado mejor, en un acto público donde se abrieron los sobres en la mejora de oferta, adelante la gente, adelante los periodistas que fue filmado en el momento que se abrieron los sobres, que traían las propuestas y adelante que escribieron a un mayor de gobierno, se abrieron los sobres y las dos empresas habían bajado un millón de dólares cada uno. ¿De cuántos millones de dólares? Entonces, después vimos que para la primera, una cotizaba 300.000 pesos menos que la otra. Así que contratamos la primaria con una empresa y la secundaria con una empresa para ahorrar 300.000 pesos más. Y esto también fue hecho ante el tribuno público y con la presencia de todos los periodistas. Entonces, todos...